Son saludables, soy Ale Gómez, muchísimo gusto. Carlota Fit, mi versión de Carlota Fit para este tiempo de calor. Y yo quiero una versión saludable, alta en proteína, controlando yo grasas buenas, controlando yo la cantidad y calidad de azúcares. Así que te voy a presentar mi versión, súper rápido. Tenía tres de estas para mostrarte, ahora me queda uno. Así que ya peligraba y dije, ya tengo que hacer la receta porque si no, no voy a tener nada que mostrarte. Y finalmente, esta es mi versión de una Carlota. La Carlota normalmente se hace con una leche que es totalmente azúcar y aceites hidrogenados. Y se hace con elementos que realmente no traen mucho beneficio. Así que yo decidí crear esta versión súper saludable, alta en proteína. Como ya te comentaba, con mucho sabor, deliciosa, práctica fresca para toda la familia. Así que vamos a comenzar. Lo más padre de todo esto es que mis recetas son súper prácticas, rápidas. Las puedes hacer con tres, cuatro, cinco ingredientes. Esto va todo en tu licuadora. Vamos a usar dos tacitas de yogur griego, de preferencia natural, porque es mucho más alta en proteína, muy bajo en azúcares, que contenga más proteína y menos azúcares naturalmente. Vamos a usar ya sea queso cottage o bien queso ricota o requesón. Yo voy a usar este. Voy a usar una vainilla que no contenga colorantes artificiales ni azúcares artificiales. Esto es vainilla 100%. Tienes que conseguir mejores ingredientes al momento de hacer tus postres. Y voy a usar de endulzante un poco de stevia, lo que viene siendo goterito. Este es Mayan Sweet. También me gusta mucho la marca de Holy Stevia. Checa nada más que tenga stevia rebaudiana. Águalo mucho y se acabó. No necesita más ingredientes. Y vamos a usar el jugo de dos o tres limones. Yo ya tengo este partido porque lo usé para decorar. Este que te quería enseñar. Y tengo por acá tantita lechita, donde voy a, para darle como un espesor, que me gusta mucho, esta textura. O sea, miren la textura. Es como de gelatina porque le voy a agregar grenetina. Además, eso nos va a ayudar a darle más saciedad a nuestra Carlota Fitz. Hay que estar agregando y teniendo unas mañitas aquí en las recetas para que te dé más saciedad. Para que tengan más valor nutricional cuando tú vayas a consumir un producto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Súper fácil. Tienes tu licuadora ya preparada. Lo que podemos hacer es empezar con los limones. Vamos a partir tres limones. Oigan, recetas como esta ya te lo dejé ahí en el link. Tengo en mi recoquince, que es una plataforma digital con más de 150 recetas así de prácticas, así de sencillas, económicas. Fácil de conseguir los ingredientes. O podemos sustituir. Así como ahorita te dije, si no tienes queso ricota, pues puedes tener queso ricotage. Y es exactamente lo mismo. Bueno, aquí va el jugo de mi segundo limoncito. Y el tercero se me fue rodando. Acá está. Entonces empezamos con el jugo de limón, que pues por supuesto, esto te va a proporcionar antioxidantes y mucha vitamina C, protección celular. Así que, qué rico. Aparte de este sub-ingrediente, pues como que el más básico de una carlota, ¿verdad? Una carlota fina. No sé cómo tú le digas, un postre de limón. Es el más común aquí en México, total, pero con ingredientes saludables. Aquí va. Entonces tengo el jugo de tres limones o dos limones, lo que tú tengas a la mano. Y luego vamos a agregar el yogur griego de tu elección. Yo uso esta marca en mi reto 15. Tengo las marcas recomendadas, que es donde yo ya hice la tarea. Y te voy a dar a ti una lista de todos los yogurts, leches, panes, aceites de mejor calidad, ¿verdad? Yo siempre digo, lo bueno es enemigo, lo mejor. Así que vamos a darle mejor calidad a nuestra máquina. La más importante, que es nuestro cuerpo. Así que vamos a hacer dos tacitas del yogur natural, ¿ok? Ah, mientras el yogur griego se va ahí, vamos mezclando de una vez la grenetina, para que te quede la consistencia que ya te había enseñado, que me encanta. Aparte te da mucha saciedad con esta consistencia, así como que gelatinosa del Carlota Fit. Bueno, para tener esa consistencia, aquí está el secreto, grenetina natural. Aparte la grenetina natural te va a proporcionar elementos muy positivos para todas tus fibras conectivas, para tus huesos, tendones, es un reconstructor de ligamentos y, bueno, pues hay nada más que hacerlo con constancia. O sea, ay, me comí una gelatina y ya reconstruí mi tejido. Pues no, no es así. Esta es la grenetina que estoy poniendo en mi leche de almendras sin azúcar. Está deliciosa esta receta. Checaron lo fácil que es, viene siendo yogur griego natural. ¿Para qué? Para huesos, para músculo, para escalcio, que tiene mucho más calcio que un yogur natural. Así que busca la versión que te diga yogur griego, ¿ok? Busquen el griego. Hay muchas marcas, trata que de por porción tenga menos de 10 gramos, de preferencia 8 gramos de azúcar por porción. Porque luego ya sabemos que el marketing te estropea todo tu receta. Así que en saludable ya son dos tazas de un ingrediente que debes de tener sí o sí en tu refri, que es el yogur griego natural y se está hidratando nuestra grenetina aquí en tantita lechita. Puede ser de coco, puede ser de almendras, de preferencia sin azúcar. Tú vas a controlar el azúcar. Yo le voy a poner más o menos como dos goteritos. El primero no estaba lleno. Para endulzar, tú puedes usar el endulzante que tú prefieras. Voy a calentar tantita agüita y nuestra Carlota está lista. Lo pones en tu refri unas 3-4 horas. Aquí va la vainilla y ya está lista tu Carlota. Alta en proteína, bajo en grasas, bajo en azúcares. Te voy a mostrar unas opciones ahorita de lo que viene siendo... Ya ven que con la Carlota normalmente pones galleta María. Ok, la galleta María no es así como que la máxima, no la panacea. Al contrario, mucho contenido de azúcares, de harina refinada. Es que tratamos de alejarnos de eso cuando estamos empezando un plan de nutrición saludable. Entonces, bueno, ya ahí va mi tacita de queso ricota. Ahí va con el yogur griego, con la vainilla y con el endulzante de tu preferencia. ¿Qué falta? Ya nada más falta agregar la leche con la grenetina. Ahí va la leche con la grenetina. Y vamos a agregar el agüita caliente porque la grenetina se hace como grumosa. Entonces hay que ponerle un poquito de agua caliente. Poquitita. Aquí le voy a poner nada más un chocito. Así, ok. Creo que sí me estás viendo. Ahorita hacemos las capitas y vamos ya a armar la Carlota. Sorry, voy a hacer un poquito de ruido aquí. Te voy a pasar los ingredientes para que vayas anotando. Aquí lo estoy haciendo revés así que me confunde todo. Bueno, entonces ya tenemos lo que viene siendo la mezcla. ¿Qué le vamos a poner de capitas? It's up to you. Aquí podemos hacer varias cosas. Uno, dejarlo quieto y decir, ¿sabes qué? Así como va, podemos vaciarlo y ya tenemos nuestro postre. Segunda opción, lo que yo hice fue mezclar un poquito de granola. Aquí tengo granola con coco sin azúcar. Y para que me quede así como en capitas, se va a poner espesito. Una vez que lo pongas en el refri, entonces lo que puedes hacer es hacer capitas de lugar de galleta. Tú le vas a agregar valor nutricional con un poco de granola. Trata de escoger uno de buena calidad. Este tiene mucha nuez y almendra, no sé si lo puedas ver. Y un poquito de coco sin azúcar. Entonces le voy a poner como que una capita de esto aquí abajo en lugar de galleta. Y le voy a poner tantita de mi mezcla. Ajá, ahí va la mezcla. Sí, ahí va la mezcla. Y luego, me encantan estas tortitas. No sé si las tengas ahí cerca de ti, pero son así como de arroz inflado, quinoa inflado. Puedes usar estas también como partes de tu receta. Entonces lo que hago es poner como que una ahí en medio. Y luego le vuelvo a poner un poquito más de esto. Y listo. Eso viene siendo una de las opciones. Ya le puedes decorar tú con más granola, le puedes decorar. Si quieres triturarle tantitas galletas encima. Si quieres triturarle un pedacito de este, también le puedes triturar. Así queda. Y listo. Esta es una opción de cómo tú puedes armar tu Carlota Pits. Y otra opción, pues es dejarlo así, como te decía, plain. O sea, hacerlo keto. Oye, Ale, ¿sabes qué? Yo ahora sí le voy a echar más ganas porque me he destrampado bastante. Así se queda tu Carlota Fit. La puedes poner regadura de limón, le puedes poner unas rodajitas de limón encima. Se va el refri y ya tienes tus versiones diferentes de tu Carlota Fit. Ya sea con capitas o plain. Y listo. Te invito a hacer esta receta. Queda deliciosa, es represante, es muy alta en proteínas. Si estás buscando un estilo de vida donde quieres más saciedad, donde quieres impactar mejor tu masa muscular. Y te invito a mi próximo reto. Tener más de 150 recetas como esto en vivos conmigo. Esos 15 días y mi coaching personalizado, dependiendo de tu objetivo personal y cursos de nutrición. Así que te espero. Reto15.com. Haz tus Carlotas. Etiquétame si las haces. Y dime qué otro tipo de recetas te encantaría tener en nuestro canal. Bendiciones, chicos.